Y obviamente los más emocionados con el título en la Copa Postobón de Atlético Nacional fueron los aficionados que no solo festejaron dentro del estadio, sino también por toda la ciudad de Medellín y el Valle de Aburra. Veamos que dijeron sobre el nuevo título en la tradicional voz del hincha de hora 13, que es la original. Un día alegre, un día contentos. Hoy la metieron aquí en Medellín. Hacía mucho tiempo que no ganábamos aquí en Medellín. Hombre, esta felicidad es una felicidad muy grande, la que nosotros sentimos hoy en Antioquia. Yo creo que se nos adelantó el regalo de la Navidad, hombre. Sí, claro. Y vamos por la liga, vamos por la liga. Feliz, el verde es lo mejor, lo mejor. No vamos. Del verde, feliz, feliz. Ustedes también por estar con todos nosotros. Oh, feliz, dichoso. 18 estrellas tenemos ya. Sí, otro título que le hacía falta al equipo. Muy bueno para la ciudad, para todos los hinchas. Muy contentos. Solo que nos merecemos. Citexa desarrolla soluciones tecnológicas para el transporte y la industria. Para hacer tu vida más fácil. Respira profundo. Citexa. Mueve tu vida.